Bueno, estamos aquí en otro episodio de nuestro de nuestra podcast. ¿Qué pasa, Wichita? Muy buenos días, buenas tardes. Soy Juan Rebolleo con el Departamento de la Policía de Wichita. Estoy aquí con Ana López, representante de servicios comunitarios para la ciudad de Wichita. Ana, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú, Juan? Bien, gracias. Bienvenida otra vez. Estamos aquí. Oye, ayer tuvimos un día muy ocupado en lo que viene siendo la ciudad de Wichita en algunos eventos para la comunidad hispana. Ayer yo estuve en Open Streets ICT Nomar. Se lleva todos los años al primer domingo de mayo y es un evento donde la comunidad puede salir a pasear en bicicleta, a caminar sobre la calle 21. Fue un gran, gran suceso. La comunidad llegó, apoyó y fue muy divertido. Pero yo sé que tú también estuviste un poco ocupado ayer. Sí, tenía muchas ganas de ir al evento, obviamente, porque lo cierran desde la Broadway hasta la Arkansas, ¿correcto? Hasta la Woodland, su pasadita de la Arkansas. Oh, wow. Pero estuve, atendí un evento en el zoológico del condado que estábamos para celebrar el 5 de mayo. Obviamente lo hicimos el 7 de mayo, pero era para celebrar el 5 de mayo. O sea, traeron bandas de diferentes áreas. Hubo inclusive una banda de Colombia tocando cumbia. Y obviamente la comida, la gente, habían vendedores. Estuvimos allá con el departamento de la policía tratando de reclutar de nuestra comunidad hispana. Conseguí 21 personas que firmaran un papel para que ellos tuvieran la oportunidad de mirar si estaban interesados en el departamento de la policía de Wichita. Entonces, fue muy bien. Pues, es muy bien. Necesitamos esa diversidad en los departamentos. Y que esto es lo padre, que hay muchas actividades, hay muchos eventos, eventos para la comunidad hispana, pero así nos dividimos y conquistamos. Entonces, qué padre. Yo también quería ir a ese evento, pero no se pudo. Pero gracias por estar ahí y representar. No, gracias. Y tú también. Gracias por estar ahí y representar, que son eventos muy importantes en mi opinión. Sí, son eventos muy importantes y la gente tampoco no sabe que toma mucho trabajo organizar y planear este tipo de eventos para que la gente salga y los disfrute. Entonces, muchas gracias a todas las personas que los organizaron, que planearon, que se tomaron todo el tiempo que los trabajaron y para que la gente los disfrutara. Entonces, estén pendientes porque el año que viene también vuelven estos eventos. Correcto. Y ya estaremos ahí otra vez. Claro. Y eso, como tú dijiste, ahorita comienzan muchas actividades. Ya comienza el clima, está mejor afuera. Viene el verano. Vamos a hacer muchas actividades. Y una de las cosas que obviamente pasa, que yo trato de decirle a nuestra comunidad cuando voy a la estación del radio, es el clima se pone bueno afuera y la gente ya comienza a salir un poquito más, a montar en las bicicletas, a correr, salir a los parques. Y una de las cosas que vemos bastante es las motocicletas. Esta es la época en que la gente sale a montar en las bicicletas y pues queremos que nuestra comunidad esté atenta a eso. Que ellos, obviamente, como dicen aquí, hay que mirar dos veces. Aquí la campaña se llama Look Twice. Obviamente, porque ellos son más pequeños. La moto es más pequeña, obviamente, que un vehículo y no puedes verlo a veces. Entonces, estamos pidiendo a nuestra comunidad que cuando llega a una intersección y estás parado, y vas a comenzar, que mire a ambos lados, ¿no? Que esté pendiente por las motocicletas. Yo sé que aquí las motocicletas, obviamente, no requiere que lleves un casco, pero obviamente se recomienda que lleven un casco o un equipo protectivo para, en caso de que te pase algo, pues no te vas a lastimar mucho. Obviamente, el mes de mayo es el mes de concientización sobre la seguridad de las motocicletas. Y eso es lo que queremos enfatizar este mes. A mí, yo tenía motocicletas en el pasado. Obviamente, es muy rico, pero yo sé que son peligrosas. Entonces, pues, queremos que nuestra comunidad se dé cuenta de eso. Las motocicletas son un poco más rápidas. Entonces, puede que el motociclista se mueva un poco más rápido a lo que nosotros podamos mirar. También algo que yo trato de hacer es escucharlas, porque usualmente, si no las ves, las puedes escuchar cerquitas de ti. Entonces, sí tengan mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ellos, si llegan hasta un accidente, suelen hacer los que salen más dañados que alguien que viene en un vehículo. Entonces, desgraciadamente, muchas veces pierden la vida y eso es muy triste. Entonces, hay que tener conciencia y mirar dos veces antes de seguir. Correcto. Y también le estamos pidiendo a la gente que maneja las motos, que manejen con precaución, obviamente. Desgraciadamente, tuvimos dos accidentes muy malos la semana pasada. Los dos accidentes se causaron debido a la imprudencia de los conductores de la motocicleta. De la motocicleta, sí. Sí. Quieren esa adrenalina de manejar un poquito más rápido, pero a veces es muy costoso. Sí. Hay que seguir la regla. Las reglas se aplican a la motocicleta, a los carros. Le estamos pidiendo a los conductores de carros que miren por las motocicletas, que tengan cuidado con ellos, obviamente. Pero también le estamos pidiendo a los conductores de la motocicleta que hagan lo correcto. Sí. Oye, también el mes es el mayo del ciclismo, de las bicicletas. Entonces, también mucha gente, como tú dices, del clima está bonito. Empezamos a salir. También hay que cuidar de la gente que anda en ciclismo, la gente que anda en patineta. O sea, entonces hay que tener un poquito más de cuidado con este grupo de comunidad, de residentes que les gusta hacer este tipo de ejercicio físico. Claro. Y tú mencionaste el clima también, mejor me imagino que los parques van a abrirse, van a haber bastantes actividades que se pueden hacer afuera. ¿Qué tienes para nosotros? Sí, les traigo un poquito de información de lo que viene siendo el parque, el departamento de parque y recreación. Ellos están, ahorita están con todo porque están tratando de tener todos los centros acuáticos en la ciudad listos. ¿Por qué? Porque sabemos que el 29 de mayo es cuando se van a abrir las piscinas públicas. Entonces, ahorita todos los que vienen, viene siendo los chapoteaderos, los passports, ya abrieron. Ahorita ya están operando. No tenían idea. No, eso pasó la semana pasada. Y ahorita yo sé que las piscinas ya las están llenando. Ya están listos para que los residentes tomen este recurso que hay en el verano. Bueno, yo llevo a mis niños y les encantan las piscinas. Las piscinas hace poquito fueron remodeladas completamente. Y es un recurso muy padre que tenemos. ¿Por qué? Porque los niños van a salir de vacaciones. Hay que mantenerlos ocupados. Y esa es una manera padre de refrescarnos en el verano. Entonces, ahorita están haciendo eso también. Lo que están haciendo el departamento de parque y recreación es que ahorita están contratando. Están contratando a gente que quiera trabajar este verano. Bueno, es un trabajo temporal donde la gente puede trabajar como salvavidas en las piscinas. Esto usualmente ven a los chicos que están de vacaciones. ¿Por qué? Porque son pocas horas. Es algo temporal solamente de mayo hasta cuando se cierran las piscinas, que es alrededor del principio de agosto cuando empiezan las escuelas. Entonces, si tienen algún chico en preparatoria que esté buscando un trabajo, no se necesita estar preparado. ¿Por qué? Porque el departamento les da el entrenamiento necesario para poder ser un salvavidas. Interesante. Y trabajan para la ciudad de Wichita. Es un trabajo muy buen pagado para un chico. Y es divertido. Me parece excelente. Y entonces, ¿y dónde pueden aplicar? Eso pueden aplicar en línea, en lo que viene siendo la página de la ciudad de Wichita, en el HR, donde meten las aplicaciones. Hay algunos requisitos o se brinda la capacitación necesaria. El personal tiene que tener al menos 15 años. Y hay 12 sitios donde se pueden estar, donde ellos pueden ser. Entonces, si hay una piscina cerca de casa y a ellos les queda más cerquita trabajar en esa piscina específicamente, entonces, ahí es donde pueden trabajar. Entonces, los padres que quieren que los chicos trabajen, o chicos, si ustedes están buscando trabajo, no duden ahí en la página de la ciudad de Wichita, o déjenos saber y nosotros les mandamos el link para que apliquen. Perfecto. ¿Qué más tienes para nosotros, Ana? Tenemos eso. También tenemos algunos eventos de socios comunitarios que vienen este sábado, 13 de mayo y el 27 de mayo, que es Creando el Líder. Esto es por Salud, Nuestro Bienestar. Ellas han tenido esta sesión de capacitaciones para la gente que está interesada en ejercitar eso que ellos piensan que yo quiero ser un líder. Entonces, ¿qué se necesita para ser un líder? Sabemos que no es una posición, sino es algo que uno quiera hacer. Y este programa es una capacitación mediante el Kansas Leadership Center. Entonces, ellas van a estar ahí el 13 y el 27 de mayo en el Evergreen Rock Center de 9 a 12. Entonces, si quieren más información, te voy a pasar la información para que la pongas en la página web. Sí, absolutamente. Me gustaría hacer eso. Óyeme, y me dices, ¿dónde está las fechas y las horas? ¿Y alguna edad, restricción de edad o cualquier persona puede participar en este programa de liderazgo? ¿Y liderazgo? Esto es para cualquier persona que esté interesada, correcto. Entonces, empieza de las 9 a las 12. Son varias horas, pero se les pruebe lo que viene siendo el almuerzo, el cafecito. Sí, entonces, vayan. Los niños pueden venir con ustedes. Y son sesiones muy padres porque aprendes mucho. Pero también te abre esa oportunidad de tener un diálogo con otras personas acerca de lo que es el liderazgo y cómo se puede tener tanto en la casa, en el hogar, como en la escuela, o en el trabajo, o en la comunidad. En la comunidad. Excelente. Bastantes cosas. Claro que sí. Siempre tienes buenas noticias. Siempre tienes proyectos y cosas que queremos que nuestra comunidad haga y se involucre, obviamente. Que se enteren, sí, claro que sí. ¿Tienes algo más, Ana? Por ahorita es todo, pero en dos semanas les traemos mucha más información. Bueno, mira, tú tienes las cosas que son bonitas, las cosas que hacer. Yo, obviamente, pues, quiero tener un poquito más información, pero es algo que no es muy de placer, obviamente. Pero es una información que quiero que nuestra comunidad sepa. Obviamente, a nadie le gusta que lo roben, obviamente. O que les toquen, que te pongan en una situación donde puedes arrastrar tu vida. Pero nuestro trabajo es dejarles de saber a nuestra comunidad de cuando hay algo que está pasando constantemente. Una de las cosas que hemos visto últimamente es que hay algunos ladrones que se aprovechan del sitio como el de Facebook Market o Craigslist. Y ellos ofrecen vender cosas o ofrecen comprar cosas y conectan con esta persona. Y cuando van a hacer la transacción, si van a comprar algo, obviamente le van a robar el artículo. Si van a vender algo, obviamente le van a robar la plata o viceversa. Y, pues, queremos que nuestra comunidad sepa que eso está pasando. Ha pasado cuatro veces en el último mes donde esta persona crea un, ¿cómo se dice? Un profile. Una página. Una página, gracias, en Facebook. Y, obviamente, la página es falsa. Y buscan quién está vendiendo, quién está comprando y se conectan a través de ese sistema. Y cuando llega el momento de encontrarse para hacer la transacción, el robo ocurre. Una cosa que nos hemos dado cuenta que siempre viene más de una persona y uno de ellos siempre viene con un arma de fuego. Y, obviamente, pues, roban a la persona de la plata o de los artículos. Entonces, una cosa que queremos decir en nuestra comunidad es que nosotros entendemos que es muy conveniente. Y, obviamente, no va a pasarle a todo el mundo o no está pasando en el mundo. Pero es una cosa que está pasando y queremos que la gente sepa. Entonces, lo que queremos es darle unos como ayuda o puntos para que la gente sepa para que no vayan a ser víctimas de un robo, obviamente. Lo primero que le pedimos, que es lo más sencillo, es cuando van a hacer la transacción, háganlo en un sitio público. Un sitio que esté bien iluminado. Porque yo sé que a veces lo puede hacer en las mañanas o en las noches. Vea un quit trip o vea una estación de policía. Porque ahí siempre hay gente. Hay oficiales. Hay cámaras. Y, en caso de que pase algo, pues, vamos a tener evidencia para poder arrestar a esta gente. Obviamente, pues, también le pedimos que vaya con un amigo. Porque cuando los ladrones ves que no están solo, ellos no tienen, no que son menos propensos a intentar aprovecharse de ti, obviamente. Cuando vas a salir a un sitio a vender o a comprar algo, dile a tus familiares dónde vas. Y, you know, por la razón por la cual que vas y a qué hora vas a regresar. En caso de que algo pase, obviamente, ellos te pueden, ellos pueden llamar a 911 y reportar ese incidente. Tampoco traigas mucho dinero contigo, obviamente. Oye, porque si ellos saben que van a vender algo y tú lo vas a comprar y es 700, 800 dólares, no lo traigas. Porque, pues, obviamente eso va a incrementar la posibilidad de que te vayan a robar. Y, pues, la pregunta bien es, ¿cómo se va a pagar? Utiliza una de las aplicaciones que hay disponibles en los teléfonos, como Vino o PayPal. PayPal. Cash App. En lugar del efectivo, obviamente. Y la ventaja de esas aplicaciones es que ellos normalmente tienen protecciones contra el consumidor. En caso de que te roban, ellos van a poder regresarte el dinero también. Oh, OK. Entonces, eso es muy importante. Una cosa que también le estamos pidiendo es que trate de verificar la identificación de la persona. Porque, pues, si vas a una, si una persona abre una cuenta falsa en el Facebook, obviamente no va a tener fotos personales. Te vas a dar cuenta que la crearon dos, tres días antes de la transacción. No hay información general. No hay información general. Eso te va a decir que la persona está creando una, 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 ¿qué? Una cuenta falsa. Pon atención a esas cosas porque te va, te puede salvar, uno salvar la vida o te puede, puedes evitar ser una víctima de un robo. Y si todas esas cosas que te acabo de decir, te das cuenta que algo sí no está como mal, como dicen aquí, got feeling, si tienes un, sigue tu instinto. No lo hagas. Y si hay una, porque hay veces que tú miras algo, vas a comprar algo y él se ve muy bueno. Si es muy bueno, muy, muy bueno, de pronto no es cierto. Entonces, ¿para qué hacer eso? Entonces, le pedimos a nuestra comunidad que, por favor, ponga atención a esas cosas. Voy a, voy a poner la información en nuestra página de Facebook, Policía de Huichita, con todo lo que te acabo de decir, para que ellos no sean, no caigan víctimas de un robo. Sí, es, es, porque aparte de todo, te puedes, te pueden dar un susto, que es como que a veces puede salir mal. Entonces, hay que tomar estas medidas de precaución también. También, yo he estado, yo he vendido y he comprado cosas, pero también es importante a lo mejor pedirles el color del vehículo, qué vehículo es, a qué horas van a estar, precisamente dónde se van a estacionar. Y si te llegan a cambiar los planes a último momento, es mejor decirles que no. Pero esto sí es algo conveniente, como tú lo dices, pero también puede ser algo peligroso. Correcto. Y es la razón por la cual se pide a la gente. Es muy bueno, pero toma ciertas precauciones para que no te conviertas en una víctima. Nunca, por ejemplo, yo cuando vendo algo, he vendido cosas a través del Facebook Market, no le digo que vengan a la casa. Yo los encuentro en la estación de policía, le digo, y si mi señora va a hacerlo, yo le digo que espere que yo esté ahí, y vamos juntos y lo hacemos en el Quick Trip. Si no lo invitas a la casa, porque entonces se van a dar cuenta dónde vives, ya saben, van a volver, sabes que tienes plata o vas a vender algo. Lo que estás vendiendo. Lo que estás vendiendo. Y también, si te vas a ver con alguien en Quick Trip, que sea en un lugar donde no en la esquina o atrás del Quick Trip, en un lugar donde la gente está entrando y saliendo, por si te ves en apuros, te puedan ayudar. Claro. Pero sí, comunidad, hay que tomar precaución, hay que estar alertas siempre y sigan vendiendo sus cosas. Sí. Si tienen algo bueno, a ver, mándenlo. Lo deben saber. Aquí lo compramos. Sí. Sí, obviamente. Pues sí, mira, terminamos la sección, no es con malas noticias, pero con precaución en nuestra comunidad. O sea, obviamente, pues Ana siempre tiene las cosas que son bonitas, las divertidas, las que sales a tomar, las que te dan dinero, trabajo, todo eso. Pero bueno, es lo que estamos haciendo aquí, tratamos de dar información acerca de dos cosas, actividades que están pasando en nuestra ciudad para que nuestra comunidad aproveche y obviamente información que los pueda proteger de alguna manera. Sí, la información que tú nos traes es para proteger, para salvar, guardar la vida de nuestros residentes. Entonces, muchas gracias por eso. No, gracias a ti también. Bien, ¿algo más, Ana? No, solamente de desearle feliz Día de las Madres a todas las madres porque ahí viene este sábado. Sábado, no me acuerdo qué día, 14 de mayo, creo. 14 de mayo, sí. Sí. Entonces, el 10 de mayo se celebra en Latinoamérica el Día de la Madre en México. Correcto. Entonces, muchas felicidades a todas las madrecitas que nos cuidan día y noche. Entonces, felicidades, que pasen un buen día, que las consientan mucho y que les regalen muchas cosas, ¿eh? Ese día no se levanta ni un plato en la casa. Ah, no. Obviamente que no. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estaremos muy pronto contigo y con nuestra comunidad. Dos semanas regresamos. Dos semanas regresamos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.